El gobierno de España ha decidido expulsar al embajador libio en Madrid y a otros tres diplomáticos por realizar actividades incompatibles con su estatus. Tras la visita de la ministra de Exteriores a Bengasi la semana pasada y el reconocimiento de los rebeldes como interlocutores, este paso era una cuestión de tiempo. El gobierno le ha dado al embajador y sus ayudantes 10 días para abandonar España.